La Primera Presidenta Xochitl Galvez es su nombre de Tepatepec Hidalgo Es de origen muy humilde igual que una flor de campo Que floreció con esfuerzo y anda volando muy alto Siempre dice las verdades aunque sea con groserías Porque es pueblo y es honesta no le cuadran las mentiras Así aprendió desde joven cuando vendía gelatina Xochitl Galvez es su nombre y tiemblan las corcholadas Porque por más que le tire no le pueden dar la talla No se raja la ingeniera Porque es mujer mexicana El guapango se termina pero la historia comienza Desde ahorita hasta las urnas Pues México ya se dio cuenta Que Xochitl es la mujer Que a todos nos representa ¡Sí señor!